a repasar vamos a repasar un poco acerca de lo que eran estas fórmulas del ángulo doble lo que cuando hablamos de ángulos doble ok habían identidades y ahí nosotros teníamos que verificar yo les explicaba es es importante y muy importante tomar en cuenta esto de que cuando yo tengo tangente con tangente siempre es necesario pasar la técnica coseno verdad para que si se puedan cumplir esas identidades creo que ahí donde estaríamos nosotros más o menos teniendo que adivinar algo sería en estas en estas fórmulas d permita en esta fórmula de coseno verdad porque en el caso de coseno pues para el ángulo doble de coseno hay tres fórmulas y tenemos que ver si estas tres fórmulas si se cumple ok claro está nosotros verificamos que si yo tomo en cuenta una fórmula tomo en cuenta la otra fórmula yo llego que si se cumple o no se cumple bien a ustedes les deje de tarea verificar las siguientes identidades todos realizaron estas identidades las hicieron y si se cumplían o no las hicieron sinceramente o las hicieron y no llegaron a nada yo las hice y no llegué a nada porque no entendí y las dejé así nada más ok nosotros realizamos la primera verdad si no me equivoco ok voy a hacer 10 no terminó la primera no la terminé ok y ustedes la terminaron no llegaron y no llegaron y no terminaron verdad asumo yo es lo que alguien me dicta por donde nos quedamos entonces con esa primera para no hacer todo el procedimiento por la suma de fracciones díctenme pues para no hacer todo ese trabajo y así ahorrarnos tiempo estaba entre la resta de fracciones entre una suma de fracciones también fracciones de quienes díctenme el ejercicio así como término así como lo deje bueno pues uno menos seno elevado a la dos y el ángulo así entre el ángulo al ese redondito entre coseno elevado a la dos y el coso redondito así ¿y qué más? entre todo lo ponen entre o sea así es uno más seno elevado a la dos y el coso redondito entre coseno a la dos y el coso redondito es igual a coseno dos y todo eso es igual a coseno dos y el redondito es redondito teta el ángulo teta ok bien nos habíamos quedado en esto entonces bien si ustedes observan tanto en el numerador como en el denominador ahí tenemos nosotros identidad vean que hay una identidad que es la identidad pitagórica que me dice que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a uno ok esa es una identidad pitagórica si yo despejo para coseno coseno al cuadrado de teta es igual a uno este que está sumando pasa a resta vean ahí tengo esto ahora si yo despejo para seno tendría uno menos coseno al cuadrado de teta ok ahora quiero que observan ahí ustedes bien bien está yo tengo esto en el numerador a que es igual esto uno menos seno al cuadrado de teta a que la coseno al cuadrado de teta exacto coseno al cuadrado de teta entonces yo perfectamente yo puedo sustituir eso entonces diría coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta entre uno más seno al cuadrado de teta entre coseno al cuadrado de teta esto es igual a coseno del doble de teta ahora si tengo coseno al cuadrado de teta entre coseno al cuadrado de teta eso es uno ¿verdad? eso es uno no sé a qué nos va a llevar esto pero ok ahora ¿qué haríamos ahí? dividirlo dividirán vean que acá yo puedo poner un uno un uno sobre un uno ¿verdad? y aplicar lo que es la operación oreja ok sencillito lo puedo hacer ahí ¿verdad? entonces tenemos que uno por coseno sería coseno al cuadrado de teta entre uno por esto sería lo mismo ¿verdad? uno más seno al cuadrado de teta ok y ahora ¿qué hacemos? ¿qué podríamos hacer ahí ¿alguna idea? o definitivamente ahí quedaría no hay ninguna en primer lugar bueno no hay ninguna ninguna identidad que me ayude con eso uno más seno al cuadrado de teta ok y no hay ninguna que yo conozca ahora si tengo a coseno al cuadrado de teta pues tampoco hay ninguna fórmula que me ayude en eso ¿estamos? y esta fórmula que tengo acá tampoco es igual al doble del coseno de teta ¿estamos? entonces nosotros decimos porque ya no podemos seguir resumiendo nada nosotros decimos que esta igualdad no se cumple ¿ok? y ahí está lo importante es que ustedes tienen que llegar hasta el final donde ustedes ven que ya no pueden hacer nada que no pueden hacer nada ya se agotaron todas las instancias que tenían entonces lo único que tienen que hacer es decir que la no se cumple la igualdad ok bien vamos a hacer otra terminaron la copia sí ok ok no se es no se no se si no yo no 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 yo no Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el segundo. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Tenemos el doble de alfa entre uno menos coseno del doble de alfa igual. Acotan gente de alfa. Bien, veamos entonces que fluyan nuestras ideas. ¿Qué haríamos en este caso? Quiero escucharlos a ustedes, sus ideas. ¿Qué es lo que ustedes piensan? En primer lugar, veamos si está en términos de zen y términos de coseno. Nosotros miramos que sí. Está en términos de zen y términos de coseno. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que verificar que esto es igual a cotangente. ¿Qué haríamos, pues? Yo voy a descomponer lo que es el zen. Ok, doble de zen. Vamos a ver a qué llego. Dos. Seno de alfa. Coseno de alfa. Entre. Vamos a ver entonces a qué es igual el coseno de dos alfa. Alfa. Vean acá. ¿A qué es igual cotangente? Esa es una pregunta. ¿A qué es igual cotangente? Coseno entre seno. Coseno entre seno. Ok. Entonces, yo necesito dejar a coseno entre seno. ¿Sí o no? Ok. Entonces, busco una fórmula. Una fórmula del doble del ángulo de coseno. Que contenga seno. Para yo poder cancelar este seno que tengo arriba. Poderlo cancelar con otro seno. De abajo. Ok. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Este uno, pues lo voy a bajar. Menos. Abro paréntesis. Veo a ver cuál de las tres fórmulas de coseno. Contenga seno. Tiene seno. Solamente seno. Y veo que es la tercera. Uno menos. Uno menos. Seno al cuadrado de alfa. Ok. Me falta el 2 acá. 2. Igual a cotangente de alfa. ¿Estamos? Entonces, bien. Copio lo que está en el numerador. Un menos por más es menos 1 más 2 seno al cuadrado de alfa. Igual a cotangente de alfa. Tengo que este y este se cancelan. Tenemos a 2 seno al cuadrado de alfa. Tenemos a 2 seno de alfa. Coseno de alfa. Entre 2 senos de seno al cuadrado de alfa. Es igual a cotangente de alfa. Es igual a cotangente de alfa. Se cancela este 2 y este. Se cancela este seno con un seno de aquí. Y me queda solamente coseno al cuadrado. Coseno, perdón. De alfa. Sobre seno de alfa. Y yo sé que esto es igual a tener cotangente de alfa. Es igual a cotangente de alfa. Profe dijo que de la tercera, pero ¿cuál es la tercera? La tercera es esta. 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Recuerden que el doble del coseno de cualquier ángulo tiene tres fórmulas. La primera es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. La segunda es 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Y la tercera es 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Entonces, la que nos podría generar a nosotros problemas, es este coseno, el doble del coseno de alfa, porque tiene tres fórmulas. Claro está. Ahí tendríamos nosotros que ver cuál es la fórmula que a mí me conviene. ¿Estamos? Por eso yo tomé la tercera, porque yo necesitaba ver si se podía cancelar ese seno. Y dio resultado, ¿verdad? Porque al final, pues, se canceló. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ese 2 de seno elevado a la 2, ¿de dónde lo se apruebe? ¿Este? No, el que está arriba, que dice 1 menos 2 seno elevado a la 2 en alfa. ¿Este? Sí, eso. Esta es fórmula, es la fórmula de coseno, el doble del coseno. Vea, yo sustituyo. Este es el doble del coseno de alfa, yo lo sustituyo por esto. 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. ¿Ok? Estamos bajo el menos, miren. De ahí lo otro que hago es que ese menos multiplica cada uno de estos términos. Menos por más es menos. Menos por menos es más. ¿Ok? Y luego se cancela. Lo que se tiene que cancelar. ¿Otra pregunta? ¿Bien? No. No. Ok, vamos a hacer otra entonces. El tercero se ve muy, pero muy interesante. Pero no salga todo bien. Pero acá quiero que me ayuden ustedes. Ok, tenemos que verificar que esa identidad se cumple. ¿Qué harían primero ustedes? Gracias. 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 ¿Qué haría? Vean que como esta, ninguna de las dos está simplificada, ninguna de las dos. Entonces tenemos que ir trabajando a la par, ¿ok? Y viendo a ver qué es lo que sale de ambas. Entonces, en primer lugar, pues, hay que ver. Vamos a trabajar, vean, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo resulta esto, pero trabajemos primero por este lado, ¿ok? Para que podamos simplificar primero este lado y luego ir simplificando el otro. Lo único que podría hacer en este caso, pues, es decir que tangente es igual a seno de equis entre coseno de equis. ¿Ok? Entra uno más seno de equis coseno de equis. ¿Ok? Tengo trabajando acá. Me va a quedar esto. Menos seno. Entre coseno. Uno más seno entre coseno. Luego realizo, si realizo esa suma de fracciones, ¿qué me queda? Tengo que estar viendo ahí. Tengo que estar listo, pero... Tengo que estar listo. Índa uno más. Tengo que estar listo, pero... Y así. La pregunta es, ahí lo único que hice fue la suma y resta de fracciones. ¿Será que se puede simplificar algo tanto del numerador como del denominador? Si no se puede simplificar nada, bueno, entonces aplicamos operación oreja. Entonces vamos a decir que todo esto va a estar multiplicado por coseno. Y vean qué va a suceder ahorita. Y todo esto va a estar multiplicado por coseno. Y este se puede encantelar y a nosotros nos puede quedar coseno menos seno de x sobre coseno de x más seno de x. Y ahí yo ya no puedo hacer nada. Y ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Bien, ya simplifique esta parte. Vamos a simplificar ahora la otra parte y ver a dónde llegamos, ¿verdad? Vamos acá entonces. Observen en términos de quién quedan. Coseno menos seno. Entonces veamos qué fórmula. Si se corta vuelve en ingreso. Veamos qué fórmula de coseno, ¿verdad? El doble del ángulo de coseno. Toma en cuenta tanto a seno como a coseno. ¿Me dice? ¿Será la primera? ¿Qué dice? Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Si de verdad es la única que toma en cuenta a los dos. Entonces vamos a trabajar con esa. ¿Qué dice? Coseno al cuadrado de alfa, que en este caso es x menos seno al cuadrado de x. ¿Ok? Entre uno más, ¿a qué es igual el doble de seno? A dos seno de x por coseno de x. Bueno, sigamos simplificando. Coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entre uno más por menos, más por más, es más, dos seno de x coseno de x. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Este tema como que les está rompiendo un poquito la quebrándole las hormonas o las neuronas. Ah, pero quiero que ustedes tengan ideas también. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer o qué se les ocurra a ustedes? ¿Qué podríamos continuar haciendo ahí? ¿O definitivamente ya no se puede hacer nada y eso se queda ahí? ¿Qué piensan ustedes? No sé si se podría eliminar un coseno o un seno de arriba y, pero no sé, no. Con esto y esto, esto y esto. Eso dice, bueno, pues no se puede eliminar. Una, porque aquí hay un más. Y acá hay un menos. Entonces, estos signos me impiden a mí poder hacer cancelaciones. Yo puedo hacer cancelaciones perfectamente cuando ambos están multiplicando a eso. Si esto está multiplicando a eso y esto está multiplicando a eso, yo podría hacer esas cancelaciones. ¿Ok? Pero y acá, que veo que tengo una suma, tengo una resta. Aquí también tengo suma y tengo resta. Y la resta está arriba y la suma está abajo. Ajá. Voy bien hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí voy bien. Pero yo necesito que ese coseno al cuadrado, pues quede solamente en coseno, que ese seno al cuadrado, pues termine solamente en ceno. Ajá. ¿Qué hago entonces? O ahí dejo esto y ya. Terminamos. ¿Qué hago entonces? Los escucho. Ahí queda o no. Si nos piden a nosotros verificar esas identidades, ojo. En primer lugar, pues yo no voy a dejar que ustedes estén trabajando con ambos, con ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, porque es algo tan confuso, tan confuso, está trabajando con dos años en el mismo tiempo. Vean. Yo puedo, pero ¿de qué me va a hacer de nada? ¿Ok? Bien. Yo pude haber tomado la segunda fórmula del doble de coseno, pero no me sirve de nada. Pude haber tomado la tercera y tampoco me sirve de nada. O sea, así como está este problema, así como está, no cumple esa igualdad. ¿Ok? En primer lugar, tenemos acá una multiplicación. Entonces, voy a ponerla el capítulo. Pues lo segundo realized, ¿pa�� 2020 tiene usted no? Entonces, voy a hacer CLO hacerlo, ¿para no Ouchiałar. Yo no puedo hacer.